Sí, bueno, en este fin de semana tuvimos 21 hechos viales. En este caso estamos hablando de un 35% de incremento en comparación del fin de semana anterior. Hechos viales, pues, que se resumen en un total de 16 hechos viales con moto, 5 hechos viales con vehículos. En este caso tenemos 29 personas lesionadas y 2 personas fallecidas. En este caso, una en el municipio de Samuel Dario, Maldonado, con límites hacia el estado de Mérida. Un autobús de transporte público, pues, que sale de la vía, específicamente en el puente sobre el río Guavire, donde, pues, lamentablemente fallece el conductor. De igual manera, un niño, pues, que fallece en la población de La Grita por un vehículo que sufrió, pues, un volcamiento. Y por ello, pues, lamentablemente tenemos estas dos cifras negativas durante el fin de semana. Pero para un total de 21 hechos viales, el 35% de incremento. Y es donde nosotros, pues, ha orientado, pues, el ciudadano general Martínez Campos, conjuntamente con el jefe de seguridad ciudadana, Rivera Torres, pues, acentuar lo que tiene que ver los diferentes apostamientos de seguridad para nosotros lograr la reducción de los hechos viales durante lo que es el mes de feria en el estado de Táchira. ¿Ya se cuenta con el despliegue para la elección de la reina, inicio de la semana fuerte de la FIS? Sí, efectivamente. Ya nosotros tenemos un dispositivo que lo teníamos ya planificado, pues, en este caso, en el mes de diciembre, proyectando, pues, todo el cronograma de ferias y más allá de lo que no se tenía, pues, se incorporan dentro de ese dispositivo de la Orden de Operaciones de Protección Civil Táchira, que se suma, pues, con la Orden de Operaciones del organismo competente, pues, en este caso, que coordina todo el elemento de seguridad, que es la SODI Táchira, conjuntamente con Seguridad Ciudadana, despliegue de FIS, despliegue de la Vuelta al Táchira, el despliegue a SOGATA con todas sus actividades y hasta el despliegue, pues, que se tiene, en este caso, la media maratón de San Sebastián, donde, pues, ya tenemos todo el personal disponible, que, de igual manera, los vehículos que van a estar en apostamiento, ambulancias, vehículos de respuesta inmediata, vehículos de rescate, conjuntamente con la unidad de S-BRAE, que son motorizados, para nosotros, pues, establecer lo que es el trabajo que nos compete a Protección Civil, que es la protección a cada una de las personas que van a disfrutar los diferentes eventos en el Estado Táchira.